Soy artista visual. Para este Open File les voy a hablar de mi muestra que se llama Oquedat. Bueno, tomo este concepto de Oquedat trabajando en tres pueblos ceramísticos de Paraguay. La primera que fue en el año 2005 que se llamó Mutaciones Proyecto Arehuá. Trabajo con el molde de mi cabeza, repitiendo las formas y hurgando un poco en esos sistemas de producción, en esa oquedad de ese pueblo. Luego, en el 2017, trabajo con Grirú, o El Contorno del Agua, con Hiltrui Novera, en colaboración con ella. En contraposición a la otra producción seriada, esta se produce manualmente usando la técnica del colombín, que es una técnica tradicional precolombina, donde ella envuelve todo el cuerpo con esta técnica y luego va fragmentando y llevando a la cocción. El tercer pueblo es Yahuarón, donde trabajo con Rosalina Robles, que fue nombrada Patrimonio Nacional de mi país. Trabajo una serie de platos que tienen unas oquedades en forma de rostros, donde se utiliza dentro de la comida típica tradicional del Paraguay, y una serie donde voy a hacer una especie de intervenciones con este material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!